...aquí en Buenos Aires trabajando, trabajando, no hay más datos. En lo habitual, haciendo su música, componiendo... ¿Dónde trabaja él físicamente? ¿En su departamento o en otro lugar? Sí, sí, sí. Tiene sus cuadernos de música y sus lápices y allí elabora sus canciones, sus letras, su música. Y después toca temas de él o de otra gente. No tiene teléfono celular, está tampoco muy peleado con la tecnología, tampoco tiene computadoras y todo ese tipo de cosas. Y lo que dificulta todavía más el poder saber algo de él. Es un tipo muy amante del deporte, salir a correr casi todos los días, cuidarse mucho en las comidas, controlar su peso. Puede que haya tenido a lo mejor un bajón anímico, algún grado de depresión que nosotros ignoremos que le haya ocurrido en la marcha. Pero de todos modos creemos que la oportunidad de hacer un llamado telefónico está al alcance de cualquiera o, si no de él, de alguna persona allegada a él en estos momentos. Es un núcleo de amigos, conocido por nosotros al menos, se circuncriba una sola persona, que es Esteban, a quien, por supuesto, antes que nadie, casi consultamos si sabía algo y tampoco sabía nada, es más o menos al mismo tiempo que nosotros. Gracias. Gracias.